Mi abuela, que es fantástica señora, la adoro, un día estábamos viendo el Sálvame y me hizo un comentario al respecto, no sé si había un periodista que estaba invitado o tal y me dijo, ah pues este chico es gay, y dije, vale, esta es la mía y dije, pues ya, ya, yo soy bisexual, y su respuesta fue, pues muy bien hija, así aprovechas Hola, me llamo Andrea y soy una mujer bisexual, aunque a mí me gusta mucho más la etiqueta de Sáfica La etiqueta de Sáfica viene de Sáfo, una poetisa griega del siglo VII a.C. y ella misma era una mujer bisexual, pero lo cierto es que la terminología a día de hoy es bastante más abierta en cuanto a definición y bastante más inclusiva que básicamente se resume a ser una mujer a la que le atraen las mujeres Llegó un momento en el 2016 que ocurrió lo de Orlando, que por si acaso no os acordáis fue un tiroteo en una discoteca y justo Somos hicieron una concentración en repulsa a lo que pasó y fue mi primer día en Somos, o sea, yo sentía que la gente con la que estaba ahí era mi gente Nadie necesita entender nada de una identidad para poder llegar a aceptarla porque las personas existen tal cual son y deben ser aceptadas tal cual son Del armario se sale toda la vida No es algo de una vez y ya está porque siempre vas a conocer a gente nueva siempre vas a estar en ámbitos nuevos siempre, quiero decir, no se deja de salir nunca del armario eso sí, siempre y cuando es un espacio seguro para hacerlo que no veo Pero no es muy importante y y y y ¡Gracias!